He venido a visitar a Nelly, que exteriormente se parece a cualquier otra quinceañera, pero en su interior el TOC controla su mente. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Te estás preparando para el colegio? Sí. No te voy a retener mucho. Yo sigo con lo mío. Me voy a poner los zapatos. Tómate el desayuno. Nelly realiza muchos rituales obsesivos que le ocupan buena parte del día. Un, dos, tres, ya, rápido. Cuando Nelly tiene un pensamiento que la angustia, la voz del TOC, que está en su cabeza, le dice que tiene que repetir una acción una y otra vez para que el pensamiento se vaya. Realizar estos extraños rituales es a menudo frustrante, embarazoso y suponen una gran pérdida de tiempo. Desde muy pequeña, tendría cinco o seis años, empezó a darse golpecitos en la cabeza frenéticamente. Resulta que aquello venía de cuando yo decía, toca madera, y ella lo repetía. Pensaba que si lo hacía diez, quince o veinte veces, era mejor. Yo pensaba que mamá o papá podían tener un accidente cuando iban a trabajar, o que me raptaban cuando íbamos por la plaza y cosas así. Yo pensaba en estas cosas y decía, ¿y si mamá y papá tienen un accidente con el coche? Entonces decía, toca madera, para que no ocurriese. Trataba de no hacerlo, pero después pensaba, ¿y si realmente tienen un accidente y es por mi culpa, por no haber tocado madera una vez más? Sabíamos decir que era algo obsesivo, pero no sabíamos más sobre ello. Siempre tenía que decir adiós muchas veces. Ah, buenas noches. Sí, o buenas noches, lo repetía una y otra vez. Y cuando estaba en la primera fase, empezó a tener problemas con la escritura muy a menudo. Me la encontré en el baño, cepillándose los dientes y no podía parar de hacerlo. Estaba realmente afectada. Al tener que hacer sus rituales, a Nelly le resulta difícil salir de casa por la mañana y a menudo llega tarde al colegio. Vamos, Nelly, Mike tiene que ir a la patrulla de carretera. Tarda por lo menos tres cuartos de hora, pero parece que cuando más temprano nos levantamos, más cosas tiene que hacer en ese tiempo. Por eso nunca o casi nunca llegamos a tiempo al colegio. Date prisa, no, no hagas nada, cariño, ven rápido. Deja todo como está, yo lo haré cuando vuelva. ¡Grabate los dientes de prisa! ¡Ven y vamos! Pero mamá... Siempre hacía las cosas cuatro veces. Después tenía que hacerlas cuatro veces más. Siempre cuatro. Pero ahora las hago hasta que siento que quedan bien. Como cuando me cepillo los dientes. Tengo que hacer uno, dos, tres, uno, dos, tres y tengo que contar hasta tres en cada lado de la boca. Hago esas cosas que nosotros llamamos tonterías. Cuando doy golpecitos o coloco las cosas, hago tonterías con todo. Por ejemplo, al meter los libros en la mochila, no sé cuántas horas, pero... Es constante todo el día, es demasiado. Sí. Deprisa, Nelly, vamos, coge la mochila, rápido. Me pregunta si he cerrado la puerta. Cuando sales de casa, normalmente piensas en cerrar la puerta, pero ella quiere comprobar que no hemos olvidado nada. ¡Vamos, Nelly! ¡Nelly! Y cuando vamos al coche, ella entra y sale. Sí, siempre llegamos tarde. ¿Y se siente usted fatigada? Cuando va a trabajar, dice, uf... Es cuando sale del coche, cuando la dejo en el colegio y ha terminado de despedirse. Entonces es cuando hago, uf... Porque llevarla al colegio, salir del coche, eso ya lleva tiempo. Decir adiós o sencillamente asegurarse de que todo irá bien en el día que tenemos por delante, como la forma de volver a casa, quiere comprobar todo eso. Hasta luego, nos vemos después. Fue la tensión del instituto lo que, obviamente, aumentó el trastorno. Me pregunto si había sucedido en otras circunstancias. No creo que con tanta intensidad. La saqué del colegio un día en que fui a recogerla a la hora de comer y todavía tenía encima la mochila. La tuvo todo el día y no se la podía quitar. Lo intentó en clase, pero realmente no podía quitársela. Y los otros niños probablemente pensaron que era muy extraño y que era una buena ocasión para meterse con ella. Estaba muy mal. En Kashmir me sentía mal. No me podía sentar. No me sentía bien. No podía pasar por las puertas y cosas así. Pero cuando fui a Steiner, empecé a mejorar. Parece que me evado cuando estoy en el colegio. Porque hago cosas como estudiar arte o lecciones importantes y no estoy centrada en el TOC. ¿Qué te decía? Creo que al principio la gente pensaba que yo era un poco rara, pero... Ahora estoy bien. Me gusta el colegio. Yo pensaba que sería un tratamiento de seis semanas. Y que después estaría bien, pero ya lleva dos años, más de dos años con el tratamiento. Estuvo tomando Prozac. Eso le calmó la ansiedad. Pensamos incluso que iba mucho mejor. Así que se lo dejamos ir a... Y volvió a lo mismo de antes. Ahora parece más sosegada. Hace una terapia más firme de comportamiento cognitivo. Y lleva un tratamiento de respuesta de exposición. La lleva de tiendas, pero tiene tendencia a crearse un carácter agrio. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando haces eso? Que voy a hacer daño a alguien. O que le ocurrirá algo si no hago esto una vez y otra. O hasta que me parezca suficiente. O deje de pensar que le ocurrirá algo a alguien. Lo hago muchas veces, hasta que... A veces solo tres o cuatro veces. El motivo principal es que tú cuentes tus obsesiones y te habitúes a oírlas. De ese modo, cuando aparezcan otra vez en tu cabeza ya no estarás tan ansiosa. ¿Comprendes? El hecho de que sientas ansiedad no significa que vas a hacer daño a alguien o que vaya a pasar algo terrible. Solo significa que tienes ansiedad, que es una sensación y que es el toque. Y tú puedes hacer cosas para controlarlo. Este botoncito, bájalo y ya está funcionando. Muy bien. Me levanté por la mañana y me puse la falda y calcetines de malla. Bajé las escaleras y no moví la aspiradora, en la que alguien podría trapezar. Para desayunar, tomé una lata de cerveza y fumé un cigarrillo. Puse una música horrible y grité a todo el mundo mientras me maquillaba y me ponía las botas de cuero. Me metí en el coche de cristales tintados y salí a toda velocidad colina abajo. En vez de ir al colegio, me fui de compras a la ciudad, con el dinero que mamá y el viejo habían estado ahorrando para Oxfam. Después fui corriendo al colegio y grité a los profesores cuando me dijeron que había llegado tarde. ¿Qué estás haciendo? Decir que solo se trata del TOC y que una persona no puede causar daño a otra así, sin más. Sí, esa es una idea irreal. Hoy estamos haciendo otro trabajo de exposición con Nelly. Tiene que encontrar algunos CDs cuyos artistas, letras o músicas produzcan en ella algunas obsesiones. Entonces escucharemos esos CDs durante bastante tiempo, para que la ansiedad de Nelly aumente y pueda disminuir después. Esta es una tontería de canción. Bien. Este. Es como si la música me entrara por los oídos y llegase al cerebro y después se volviese contra la persona. ¿Contra la persona? ¿El artista? Sí. Eminem. Y creo que es peor si me relajo, porque entonces parece que mis oídos se abren y yo me abro a la música y la música entra en mí. Después ya no puede entrar. ¿Te proteges a ti misma? Tómate unos minutos para tranquilizarte y recuperar los sentidos y la respiración y las frases de afrontamiento. Tómate unos minutos para tranquilizarte y la respiración y las frases de afrontamiento. La terapia de exposición ha sido buena. No la ha curado, pero supongo que nada podrá curarla. Creo que cuando padeces el TOC lo tienes mucho tiempo. Y solo espero que aprenda a controlarlo. El TOC te dice, haz esto, algo va a ocurrir, hazlo. Y tú tienes que hacerlo. Después parece que te relajas y también parece que el TOC se relaja. Pero tú, Nelly, todavía estás pensando, no debería haber hecho esto. He vuelto a caer en lo mismo. De manera que en ningún caso puedes vencerlo. Realmente he disfrutado encontrándome con otras personas con TOC y hablando de él abiertamente. Porque es algo sobre lo que habría que hablar abiertamente. Es algo que habría que debatir. Es un tema fascinante. Y cuanto más hablemos de él, mejor les irán las cosas a los que padecen el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, vamos a ver. Gracias.